fundación el chabay en el amor de dios sirviendo a la comunidad desde la ciudad de cartagena de indias colombia saludamos a la audiencia de radio las dos alas del evangelio el bien y la misericordia del dios altísimo le sigan todos los días de sus vidas gloria al señor un caluroso abrazo fraterno gloria al señor hoy nos encontramos con nuestro programa familias saludables el cual ofrece a las familias en condición de vulnerabilidad alimentación saludable para niños y niñas por medio del comedor infantil de amor invitamos a toda la audiencia a transformar tristeza en gozo y alegría en los niños y niñas de comunidades desfavorecidas ayudando a mejorar su situación nutricional y su calidad de vida su apoyo será de gran ayuda para seguir desarrollando nuestros programas entre los cuales tenemos familias saludables el proyecto con mejor infantil semilla de amor el cual ofrece alimentación a 125 niños en condición de pobreza extrema en este barrio en el que tocamos las puertas de esos corazones generosos pidiéndoles que aporten un granito de arena para seguir dando almuerzo con jugos nutritivos a estos pequeños en condición vulnerables gloria al señor si desean en solidaridad hacer un donativo pueden hacerlo a través de la cuenta de ahorro de la fundación el chavai 7 84 triple 0 180 56 repito 7 84 triple 0 180 56 de bancolombia también nos pueden nos pueden contactar a los teléfonos celular 3 18 8 18 8 18 27 12 y al fijo 6 doble 7 60 7 9 con su contribución voluntaria podremos continuar impartiendo alegría al corazón de estos niños de antemano muchísimas gracias un saludo del pastor evangelista leonardo blanco gloria al señor niños bien conmigo gracias a la audiencia de la radio las dos salas del evangelio abrazo fraterno gloria al señor gracias amados hermanos esperamos de ustedes sean tocados por el señor y puedan ayudarnos fundación el chavai en el amor de dios sirviendo a la comunidad pedimos su apoyo para esta obra de amor la cual estamos haciendo aquí en este barrio como pueden ver nos faltan sillas muchas sillas todavía para que estos niños no estén en el piso sino que puedan tener una silla donde sentarse y también nos faltan muchas mesas hay niños que están de pie hay otros que están por allá así es que un abrazo fraterno de la ciudad de cartagena de indias yo les bendiga y les guarde siempre amén